Hola amigos de Hace Estudios, bienvenidos a este nuevo video. Mi nombre es Diana Contreras, yo hago parte del grupo de consultorios en Hace Estudios en el exterior. Les doy a todos la bienvenida. Les quiero contar que el día de hoy tenemos la segunda parte de nuestro video con Daniel Pineda. Recuerden que hicimos una primera parte en Alemania el pasado octubre. Así que tenemos a Daniel como invitado nuevamente y queremos que él nos cuente cómo ha sido su experiencia y todo este corrido en este destino maravilloso. Hola Daniel, ¿cómo estás? Hola Diana, muy bien. Muchas gracias de nuevo por la invitación. Bueno, gracias a ti por estar con nosotros. Bueno Daniel, recuérdanos un poquito. ¿Hace cuánto estás en Alemania? Bueno, ya cumplo tres años en Alemania. Ya va a estar tiempo volando. Rapidísimo. En el video anterior nos contaste que estabas en proceso de postulación a la universidad. Sí. Cuéntanos cómo fue ese proceso para aplicar. Bueno, en ese proceso fue un poco largo pero corto a la vez, ¿no? ¿Largo en qué proceso? En que tienes que llenar muchos documentos, ¿no? Pero ya cuando te dan el sí, puedes inscribirte a cualquier universidad y pues ya... Lo otro son nervios de que te acepten o no. Sí. Es como lo que demora. ¿Qué programa estás estudiando? Bueno, yo estoy ahorita cursando un programa de economía y también haré un énfasis en administración de empresas. ¿En qué universidad estás estudiando? Estoy estudiando en la Hochschule Niederland, que en español traduce Universidad de Ciencias Aplicadas. Estoy cerca de Düsseldorf, donde yo vivo, y queda en la ciudad de Mönchengladbach, que es como unos 20 minutos en realidad. De Düsseldorf. De Düsseldorf. Ok. Cuéntanos un poco esa experiencia educativa. Ya sabemos más o menos cómo es el sistema educativo en Colombia, cómo funcionan unas clases de universidad. Cuéntanos un poco cómo es esa experiencia estudiando una carrera en Alemania. Bueno, todo es diferente. Más que todo el tema de que estudio con 300 personas, 200 en promedio. Entonces, acá estudiaba en una universidad donde era el grupo más pequeño, por mucho 40, si acaso. Entonces, ese es uno de los primeros cambios. Entonces, segundo es la libertad que tienes a la hora de estudiar. Tú allá manejas tu tiempo y decides si vas o no a las clases. Es como tu problema, pero a la final viene el examen. Solo tienes un examen por semestre, por materia. Así que en Colombia, donde yo estudiaba, eran tres exámenes. Uno cada corte y el último era el que más valía. Así que esa es una de las cosas que más cambia. Lo otro es que es muy internacional. El ambiente, hay estudiantes de todo el mundo. Así que eso lo hace también. Muy cool. Tú tienes algo bien particular y es que tú empezaste a estudiar economía acá en Colombia. ¿Tú te fuiste con cuántos semestres? Yo fui con cuatro semestres. Listo. Y llegaste a Alemania. Bueno, hiciste tu proceso que les recuerdo que en el video anterior estaba toda la historia de Daniel. Quiero preguntarte, ¿esos cuatro semestres que tú hiciste acá en Colombia, te los valieron en Alemania o empezaste desde cero? Bueno, realmente, como un estudiante, o por lo menos de Colombia, de Latinoamérica, necesitamos tener el grado 12. Sí. Cosa que acá no lo tenemos. O bueno, yo salí del colegio que era hasta el grado 11. Cosa que allá no es válido. O sea, no se reconoce como ya el último programa de bachillerato. Entonces, ellos necesitan que hagas un estudio en colegio. Lo bueno fue que yo hice cuatro semestres que validaron este estudio en colegio, que es un año. Así que me ahorró tiempo. Así que diríamos que de esos cuatro, ya me ahorré dos. Sí, me ahorré dos semestres. Así que ya puedo ingresar a la universidad. Y ya con los otros dos semestres que hice, validé algunas materias que fueron reconocidas allá. Lo que hicieron fue validar las notas, porque es muy diferente. Allá es de uno a cinco. Uno es lo mejor, cinco es lo peor. Es al contrario de acá. Es al contrario. Entonces, ellos tienen que validar eso y ver como la descripción de lo que viste acá en la carrera. Entonces, sí, fue de gran ayuda haber hecho esos semestres. Por todo y todo. Y bueno, ya te ibas con una noción de la carrera, ¿no? Sí, eso es una gran ventaja, porque muchos de los estudiantes de allá ya tienen una, desde el colegio, el último año, se enfocan en lo que van a estudiar. Y pues, acá es como muy general. Así que yo lo que hice fue hacer como una recorderis y ya pues aplicarlo. Obviamente cambia, porque es en alemán. Sí, totalmente cierto. ¿Qué tan difícil fue poder lograr ese cupo en la universidad? O bueno, ¿qué tan fácil? No sé, cuéntanos tú. Bueno, cuando tú te inscribes a la universidad, tienes que hacerlo por medio de un tercero, por decirlo de esa forma. Que es una entidad que se encarga de revisar ya todos tus documentos, que sean legales, que tengan su apostilla. Bueno, todo legal y ya ellos se encargan de darte una nota. Esa nota depende mucho porque esa te da el cupo también. Claro. Bueno, entonces tú priorizas las universidades, puedes escribir a todas las que quieras, pero al fin y al cabo tienes que tener tres. Y ya depende de si te aceptan o no. Hay unas que te piden un examen extra, como la Universidad de Colonia, que ya tienes que hacer un examen de matemáticas mucho más difícil. Pero bueno, en mi caso me inscribí a cinco universidades, de las cuales todas me aceptaron por suerte, pero bueno, ya va conveniencia de uno. La ciudad, cercanía, si es el programa que en realidad me gusta, materia. Es que iba a decir el pensum. El pensum porque eso es al fin y al cabo lo que voy a hacer durante estos tres años, que es lo que dura ya la carrera. ¿La universidad dónde estás? ¿Es pública o privada? La universidad es pública. Bueno, aquí les voy a contar algo súper bueno y es que Alemania, el gobierno alemán subsidia la educación superior. No tienes que ser alemán, no tienes que ser europeo. Todo estudiante que quiera llevar a cabo su programa de educación superior en Alemania lo cobija este subsidio. Cuéntanos un poco sobre ese beneficio económico que les da el gobierno alemán. Bueno, si la universidad es pública, sin embargo tenemos que pagar como una tasa estudiantil, que es muy baja en comparación de un semestre acá, porque acá era muy costoso y allá en realidad es no mucho. ¿No muchos cuántos? No muchos son exactamente entre 300 y 400 euros semestrales. O sea, estamos hablando de un millón de pesos más o menos. Un millón, un millón, cuatrocientos por mucho. Versus, ¿cuánto pagabas de semestre acá? Diez millones. Ok, entonces el beneficio es gigante. Es muy bueno. El beneficio es muy bueno y en realidad lo que más pagas es dentro de esa cuota lo que va, o bueno, dentro de lo que se reparte esa cuota de 400 euros son más que todo para el tiquete, porque te dan un tiquete que puedes usar por toda la región donde vives. Transporte. Transporte, que es algo que es muy costoso allá, pero con ese semestre, tiquete semestral, pues ya es muy sencillo. Y lo otro que te cubre es, te dan bicicleta y el monopatín que es eléctrico. Te lo dan también, no te cobran un peso, acceso a museos, bibliotecas, algunos gratis, otros con una tasa muy pequeña. Entonces son muchos beneficios. Pero sí, estudiar en la universidad pública es muy bueno allá porque son las mejores universidades y en realidad lo que pagas es un poco. Daniel, ¿eso es automático o es como si yo estuviera postulándome a una beca? Estos beneficios. Bueno, una persona internacional tiene que hacer de cuenta que es como una beca porque hay muchos requisitos. Hay requisitos detrás de ellos y que pues no es que te vayan a dar el cupo tan fácil. Entonces sí hay que meterle como un poquito la ficha en lo que quiere y sobre todo en las notas. O sea, es importante tener buenas notas. ¿Quiere decir que ese premio, lo podríamos llamar de esa manera, lo da el gobierno alemán al que fue buen estudiante en el colegio? Sí, sí, en todo caso. Entonces nada, ponerse las pilas todos en el colegio porque todo aquel que quiera postularse en Alemania de Educación Superior, ya saben que cuentan con este beneficio del gobierno, van a estudiar en las mejores universidades. Recuerden que las universidades públicas alemanas están rankeadas dentro de los mejores puestos a nivel mundial, calidad educativa excelente y a muy bajo costo y bueno, con muchísimos beneficios. Sí, es verdad. Hablemos de tus compañeros de clase porque sucede que no solamente nos encontramos con alemanes, ¿no? Aquí nos vamos a encontrar con estudiantes de diferentes nacionalidades y aquí tenemos a Daniel que es colombiano. Cuéntanos tus compañeros de dónde son. Uf, bueno, como todo, ella también hace una semana de introducción, entonces yo la recibí. Yo estudio en un programa de, o sea, ya hay programa en alemán y en inglés, mi programa es en alemán, así que es más como ver más alemanes que internacionales, sin embargo hay internacionales y mi grupo de amigos es internacional porque en sí el alemán es muy frío y un poco distanciado de las personas. O sea, ¿necesitas algo? Te ayudo, pero ya está, tu distancia. Entonces sí, tengo compañeros de varias partes del mundo, de Kenia, es una, de hecho es monja y es muy chistoso, de Turquía, Polonia, entonces es un ambiente internacional muy agradable. Con ellos hablas en inglés o alemán o aprendes nuevas lenguas porque pues allá es muy multicultural. ¿Y tus profesores de dónde son? Los profesores, bueno, hay muchos que, bueno, en general muchos son de Alemania, pero pues tienen la trayectoria profesional muy grande porque normalmente ellos se presentan y te muestran cómo he trabajado en las mejores empresas y eso es lo que también te motiva mucho porque llegan y te dan como su currículum y te dicen, mire, usted puede tomar este lado, puede tomar este camino, este otro y es muy agradable. La internacionalización allá es muy buena y también tenemos una opción de un semestre en el extranjero que es, además que soy extranjero, en un país que no es el mío, puedo ir a otro y hacer un semestre más y ya. Súper, porque eso lo que hace es, bueno, primero ampliar conocimientos, conocer más personas y tener la oportunidad de conocer una nueva cultura, ¿no? Cultura del arte y esa globalización y todo, es increíble. Y más en tu carrera. En mi carrera, sí. En mi carrera, sí, los idiomas, todo es importante, sí. Algo que tocaste ahorita es el tema de trabajo, nos mencionaste que, bueno, los profesores tienen un muy buen background, que una hoja de vida muy buena, mucha experiencia, pero les cuento que los estudiantes de educación superior en Alemania tienen un permiso de trabajo, legalmente lo pueden hacer. Cuéntanos un poco sobre esa experiencia laboral, cuánto les da el gobierno para trabajar, o sea, me refiero a las horas, en qué puede trabajar un estudiante. Claro, bueno, eso es algo muy, muy positivo que tenemos allá porque allá se maneja mucho el trabajo por horas, así que no es como acá que en verdad son muy pocas las empresas que te permiten trabajar con esa flexibilidad al ser estudiante, ¿no? Entonces, hay tres opciones, bueno, dos, hablaré de dos, que es la que yo hago actualmente. Entonces, como estudiante puedes ir por una opción de un mini-job, como su nombre lo dice, es un trabajo pequeño, que puedes hacerlo, ya bien sea algo fácil como mesero, o atender a una tienda, o supermercados, bueno, qué sé yo. Algo de poco tiempo. Pero está ya el tema que hay algo que se llama Bergstudent en alemán, y ahí lo que hacen es ganar experiencia y ganas un poquito más. ¿Qué pasa con el mini-job? El mini-job es ganas como una cuantía de 500 euros. Ahorita con el cambio de año, pues obviamente subirá un poco, no lo recuerdo bien. Y ahí, pues, no tienes que pagar impuestos, te queda relativamente para ti. Y ahí puedes trabajar 10 horas semanales. ¿Podríamos decir que es como un trabajo no calificado? O sea, meseros, repartiendo volantes, niñeras. Niñeros, exactamente. O sea, mi primer semestre, porque tuve tantas materias, tuve que optar por buscar un trabajo flexible y fui niñero. Ok, súper bien, ¿y cómo te fue? Bien, pues, como en un principio me había venido de Auper, entonces pude, pues, seguir con mis conocimientos de niñera. O sea, ya sabías cómo era todo. Sí, ya sé cómo manejar los chinitos allá. Bueno, hablemos entonces ahora de los trabajos calificados. De esos trabajos en donde puedo trabajar en una oficina, o bueno, enfocado en lo que estoy estudiando. Cuéntanos un poco sobre eso. Bueno, la otra opción que les comentaba era la del breakage to 10. Sí. Y ahí es ya donde puedes trabajar en algo que sea cercano a tu carrera, o se asimile, o se relacione. O bueno, muchas veces puede ser otra cosa, pero esto lo toman mucho los estudiantes porque ganamos experiencia. Entonces, en este tema, en mi carrera, muchos en el sector financiero, en la banca. Entonces, yo ahorita estoy tratando de aplicar para uno en un banco. Entonces, las opciones, es una bolsa de mercado que llaman. Ok. Ahí te inscribes, pones que eres estudiante. Y ellos te, tú tienes tu horario. Entonces, tú estudias, yo, por ejemplo, estudio miércoles, jueves, viernes. Entonces, mi trabajo en realidad sería lunes y martes. Entonces, de ahí puedes trabajar 20 horas semanales y ya puedes recibir un sueldo que llega casi hasta los mil euros. Bueno, y vas ganando experiencia, ¿no? Y se gana experiencia, que es algo muy positivo. Es algo que va llenando tu currículum porque cuando ya salgas a la vía laboral, por lo menos van a ver que hiciste trabajo. Sí, exacto. ¿Qué tan fácil o qué tan difícil es conseguir este tipo de trabajos? Bueno, dependiendo de la ciudad, ¿no? Porque hay ciudades que el mercado laboral, o sea, cuando es una ciudad de tu ciudad principal, está en la zona, es una zona comercial, es donde están las principales empresas. Y aparte, estamos en una ciudad que conecta fronteras con Francia, Bélgica, Holanda, por ejemplo. Así que es fácil. Pero ya cuando nos vamos a un pueblito, pues es más difícil. Pero en cuanto a ciudades grandes, hay trabajo. ¿Por qué es trabajo? Que ya los requisitos sean otros, pues ya es diferente. ¿Depende el tipo de trabajo? Depende del trabajo. ¿Podríamos decir que la clave es el idioma? Sí, bueno. El idioma es crucial. ¿En todo este proceso? Sí, sí, sí. O sea, si van a hacer un programa en alemán, porque también lo da ahí en inglés. Sobre todo el máster, el máster hay en inglés y todo. Pero hablar en alemán, o sea, al principio hay que matarse estudiando alemán. Eso sí. Pero ya después tienes a la gente así, porque necesita tanta gente que trabaje, que haga. Y nosotros como colombianos, o hablo de Latinoamérica, que somos tan trabajadores, tan... Yo le meto la gana. Pues eso, ellos lo admiran mucho. Daniel, conozcamos Alemania a través de ti. Cuéntanos un poquito sobre la cultura, el clima, porque este es un país de estaciones. Nosotros acá en Colombia particularmente no tenemos estaciones. Entonces, la comida, cuéntanos un poco sobre el destino. Bueno, yo hace tres años llegué en primavera, así que estaba muy feliz porque es igual de verde que acá. Entonces, eso es una maravilla. Y el verano cuando llega es espectacular. Yo soy rolo, entonces llegar a Tirrita Caliente así es delicioso. Ya con el tiempo, mucho calor, porque cuando pasan olas de calor sobre 40 grados es brutal. Pero bueno, en ese sentido está bien. Quieres solo tomar cervecita y pasarla rica. Y que no es el calor de vacaciones, ¿no? Porque ya estás en tu vida, en tu día a día. Día a día. Y aparte que oscurece ya hasta las 11 de la noche aproximadamente. Lo duro es cuando llega el invierno. Al principio ves la nieve y quieres hacer cosas con la nieve, que los angelitos y demás. Pero ya cuando empieza el frío, frío, frío de menos 7, menos 10 grados es una cosa que como a un colombiano le da muy duro y otra cosa es estar tan lejos de la familia. Así que si ustedes piensan irse en algún momento para allá, lo mejor es hacer amigos. Al principio, por lo menos para acompañarse. Ojo con el español porque muchos hacen amigos y solo hablan español y es cuando está mal. Sí, es cierto, la idea es que sean amigos de diferentes nacionalidades. Con eso el idioma en común, ¿cuál va a ser? El alemán. Exactamente. Y ahí también lo van a practicar. Y la comida, bueno, sí, se extraña mucho. No hay nada como la comida acá en Colombia, es muy rica. Frutas, todo fresco. Sí, es un poco difícil de eso. Sí, no voy a mentir que es la comida más rica. Comida rica, la italiana, ya se encuentra mucho espagueti, pastas y demás. Pero la comida sí es algo que se extraña mucho. Bueno, pero con el tiempo uno... Pero ya después te acostumbras a, en casa, que haces un sudadito, pues, lo intentas hacer. Por lo menos va a quedar un poquito similar. Similar a lo que se hace aquí en Colombia. Un poquito de sazón. Sí, sí, es cierto. Bueno, nos tocaste el tema de Italia. La ventaja de estar en Europa es que tiene uno la posibilidad de viajar por diferentes destinos a muy bajo costo. Y que nos podemos mover por espacio Schengen. Cuéntanos un poco qué has conocido. Bueno, estar allá es una locura para los amantes del viaje como yo. Desde pequeño me encanta viajar, pero acá es un poco difícil, ¿no? Viajar por Latinoamérica no es como tan fácil porque es un poco costoso. Sí. Allá, con la facilidad de los trenes, que es una locura. Puedes viajar de Alemania y ya estás a tres horas en Italia, por ejemplo. O estás en los Alpes suizos o vas a Suecia. Y a muy bajo costo. Al norte. Y los precios son muy, muy baratos. Puedes viajar, sea por mar, tierra o aire. Porque los vuelos, pues, hay vuelos muy económicos y viajar en bus también. O sea, es un poco largo viajar en bus, claro, pero por 30 euros o algo así. Es muy barato. Sigue siendo muy barato. Inclusive a veces hasta más barato que viajar. Es muy barato. Exactamente. Así que estar allá es tener la oportunidad de conocer culturas. Y aparte, Alemania, quieres escuchar un poco de español, pues, te das para España una hora en el vuelo y ya estás allá. Es mucho más barato para hacer vacaciones. Así que estar en Europa es algo muy bueno para los amantes de viajar. Daniel, ¿cuáles son los beneficios que tiene un estudiante internacional al llegar a Alemania? Digamos que, bueno, en tema educativo ya hablamos de la financiación que da el gobierno en educación superior. Pero, ¿qué te ofrece Alemania que de pronto tú dices, me voy para Alemania y no Argentina, Canadá, Estados Unidos, Inglaterra? ¿Por qué Alemania? Bueno, bueno, sí. Importante, pues, la financiación que te ayuda. Bueno, más que te ayudan, te abren el cupo porque, pues, ya, entras, ingresas y pagas lo que tienes que pagar, pero ya tienes todas tus ventajas. Pero, o sea, en el sentido de en cuanto a experiencia, las prácticas, las prácticas son a nivel mundial. Es algo extremadamente loco. Segundo, que puedes tener programas con varios idiomas. Así que, ya, yo voy con español, inglés y alemán. Entonces, allá, ya, sí o sí te tienes que sacar otro idioma. Pero eso es gratis, también lo da la universidad. Ok. Ya cuando estás allá, ya, por ejemplo, ahorita estoy aprendiendo francés. Uh-huh. Gratis, porque la universidad te lo da. Lo otro, el transporte, bicicletas. Pues, no es que te la den, sí es, son las bicicletas que uno alquila, pero, pues, no te cobran. O, por cierto, tiempo. También te dan ventajas en la comida. Yo tengo una tarjeta que es para comprar comida en el restaurante de la universidad y normalmente cuesta un euro, dos euros. Y comes como un rey. Y comes bien. Comes muy, muy bien. Porque necesitas, o sea, plato completo, frutica, sopita, arrocito, bueno, eso. Esas son unas de las ventajas que tienes como estudiante. Lo otro, espacios para ir a museos, museos, también las galerías. No, es que cualquier cosa abierta al público tienes más del 50% de descuento. Como estudiante. Como estudiante. O sea, el programa de internacionalización allá es muy bueno. Súper. Daniel, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por animarnos, por contarnos toda tu experiencia. La verdad, nos alegra un montón todo lo que ha pasado durante este año, que desde la última entrevista que tuvimos, todo lo que has vivido, lo que has avanzado. Y la verdad es que esperamos que sigas mejorando y que la próxima vez que nos veamos, que nos visites o que nosotros te visitemos en Alemania, ya estés, has dicho, con tu visa de trabajo. Claro que sí, claro que sí. Esperemos que todo siga muy bien, avanzando. Y pues nada, qué bueno que me estén acompañando en este proceso, porque a la final es cuando se va a ver el resultado de todo esto. Total. Todos los que quieran estudiar, pues, anímense a irse para allá. Vale, bueno, a todos ustedes, muchísimas gracias por conectarse a nuestras redes sociales, a nuestros videos. No olviden programar su cita personalizada, que los recuerdo es totalmente gratis. Se pueden comunicar con nosotros en el 317-669-6647. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao. Chao. Uy, de corre.